Es Navidad, voy a comprar a mi niño algo especial Un animal, un cachorrito para que pueda jugar Les separaron de su madre nada más nacer Directo a esa puta urna de cristal Saris dirá Caliente el verano lo tengas que abandonar Él le dijo que en la carretera Será su fiel y fría compañera Él le dijo que en la carretera Moriría de su pueblo en la puneta Miras de animar a ser mortales De las mentes anormales Que no tienen sensibilidad Sensibilidad Morir bajo las ruedas de un camión Serviría de suこんにちは